Debido a la presencia de lluvias en algunas regiones del estado de Veracruz, se ha percibido un aumento en casos de dengue, obligando a las autoridades del sector salud en Tuxpan a redoblar acciones, no solo para prevenir el dengue, también el zika y chingonguya. Mucha precaución porque estamos viendo como la zona sur, se han incrementado los casos y la zona centro, entonces tenemos las condiciones climatológicas, las condiciones perfectas para que pudiéramos tener un repunte de casos. Respecto a la fumigación, comentan que esta no es la solución. La fumigación no es la solución, de alguna manera también daña a otros organismos como abejas, otros insectos, que de alguna manera son parte de la cadena alimenticia de otros animales. Se están aplicando programas de concientización para que la población coadyuve con las acciones preventivas. Bueno, tengo mi casa y sé que hay moscos, bueno, la protejo, pongo mosquiteros, tengo recipientes que no los tapo, los cubro para que ahí no se reproduzca el mosco. Al corte del 25 de septiembre, el Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Dengue colocaba al estado de Veracruz dentro de los cinco estados que albergan el 73% de los casos confirmados, con un acumulado de 4.625 confirmados y cuatro defunciones. Para Meganoticias, Fernanda García.